Bienvenido al espacio virtual de promociones artísticas Magaña Me duele verte en sus brazos Que le sonrías también Como si fueran felices Eso no es cierto, lo sé Antes de verlo tú estabas Disfrutando junto a mí Yo me bebía tu cuerpo Yo si te hacía sentir Acepté ser tu amante Acepté el juego infiel Pero como me duele verte en Brazos de él Promesa que dice Esto se va a acabar Y seremos felices Toda la eternidad Ya no sé a quién engañas A él o a mí o a quién será Tú me dices Que un día solo Mías serás Ya no aguanto mi vida Terminemos aquí Pues esto me lo dices Desde que te conocí Antes de verlo tú estabas Disfrutando Disfrutando junto a mí Yo me bebía tu cuerpo Yo si te hacía sentir Acepté ser tu amante Acepté ser tu amante Acepté el juego infiel Pero como me duele verte en Brazos de él Promesa que dice Esto se va a acabar Y seremos felices Toda la eternidad Ya no sé A quién engañas A él o a mí o a quién será Tú me dices Que un día Solo Mías serás Ya no aguanto mi vida Terminemos aquí Pues esto me lo dices Desde que te conocí Cómo duele, cómo duele, cómo duele Cómo duele, cómo duele Cómo duele, cómo duele Cómo duele el juego infiel Tu promesa me motiva Pero creo que es un engaño Eres un dulce veneno Que no me hace nada fiel Cómo duele ser tu amante Cómo duele, cómo duele, cómo duele Cómo duele, cómo duele, cómo duele, cómo duele Nunca más volvería yo a ser feliz, me dan ganas de llorar, solo de imaginar, de estar sin ti. Si tú te fueras de mí, qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir, tú eres toda la razón. Para que mi corazón tenga que latir. A veces quisiera saber si tú me amas igual. ¿De mí qué te parece mal para borrar ese dolor? A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor, borrándolo con el amor que siento por ti. Toma, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo. Cúbrelo de la soberbia y del orgullo. Guíralo cuando puedas, pues en él mi vida entera llevas. A veces quisiera saber si tú me amas igual. ¿De mí qué te parece mal para borrar ese dolor? A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor, borrándolo con el amor que siento por ti. Si tú te fueras de mí, si tú te fueras de mí, no sé qué sería de existir. Sin ti, sin ti, sin ti, oh, 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 Quiero que yo seré también Amigo, amigo mío, quiero que hablemos bien Quiero que seas sincero, que yo seré también Cuéntame, tú lo sabes, que soy tu amigo fiel Cuéntame si este amor es, quiero hablarte yo también Un día llego llorando, fue la primera vez Que la tomé en mis brazos, solo la consolé Porque te mío con otra, fue lo que me contó Luego la seguí viendo, hasta que se enamoró Amigo, ya no sigas, no sigas por favor No te conto mentiras, yo cometí el error Hace tiempo sabía, que perdería su amor Hasta me dijo un día, no me beses, por favor ¿Cómo le vamos a hacer? Vos cómo quieres que le haga, si soy tu amigo más fiel Y ella es toda una dama Amala tú, mejor tú Amala y quédela tanto Amala y hazla olvidar Que ella no tenga más llanto Amala y hazla olvidar Amala tú, mejor tú Amala tú, mejor tú Amala y quédela tanto Amala y hazla olvidar Que ella no tenga más llanto Que ella no tenga más llanto Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían las latas del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camelia, la Tejana Pasaron por San Clemente Por paro la emigración Les pidió sus documentos Les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas Incompartidas A los ángeles lloraron A Jalegos se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Y ahí también les pagaron Emilio de San Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Con la dueña de mi vida Tomaron siete brazos Camelia y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Ah, 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 ah